Cada uno en su mambo baila y yo estoy re loco cazando gata Cada uno en su mambo baila y yo estoy re loco Cazando gata Toma, curra, toma, me gusta, curra, curra, cazca, cazca, cazca Toma, curra, toma, me gusta, curra, curra, cazca, cazca, cazca Adicta, a mí lo que me gusta es tu cara de maldita Esa rocha no se rocha porque la rocha es plata en medio de la pita Tan lista para romperle el gorro a los gatos que la agitan Sicariona, suena cumbia, mueva la cola Con mucho ritmo y sabor Esa rocha baila fiola, suena cumbia, mueva la cola Con calma, reggae con calma Más tú te me pegas y yo te solto las muertas Y con el toqueteo te pongo y tu minifalda Muchos villaqueo, que hasta que el sol salga Estoy conciando por los maones de bulbul Mami yo te zumbó, te tumbo Mami yo te zumbó, te tumbo, te tumbo Mami yo te zumbó, te tumbo, te tumbo, te tumbo, te tumbo Pa' los giles tengo el atón, pa' la esquina, vámonos pa' el tazón Ya rompimos en el barrio, vamos para el parizón Las acapi de Chandon, pero yo lo he champón Pa' los giles tengo el atón, pa' la esquina, vámonos pa' el tazón Ya rompimos en el barrio, vamos para el parizón Le gusta la money, quiere ver billete Me piden más fotos pa' su carret Pa' tu piquete, si así no le ment No le ment, si así no le ment Como en los viejos tiempos Si no le ment, pa' tu piquete, si así no le ment Todos se rescatan cuando llegamos nosotros Esto es el barrio pa'l barrio, pero no es el barrio so Y de zona norte te traigo un ritmo que suena así, escuchao Y pa' la guacha loca, pesito en la boca Loca loca, loca, pesito en la boca Todo nos falta, las gilas nos faltan Conjuntos que resaltan y minoris que resaltan Si pinta bondi la banca En mi barrio son Acebido, maleante, loquito, bandolero, arrogante Guachito, pistolero, interesante El estudio para el barrio y del barrio pa' la clan De lo del socio, lo del mica y de mica lo del gande Salar no está cabrón, está re cabrón Entro pa'l ladito fumando un blon Tu guacha de seguro sabe quién soy Pa' el vips y la cinta porque soy yo Y pa' la guacha loca, pesito en la boca Loca, 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 loca, pesito en la... Para, para, para Los que venimos de abajo no tienen razón No hay nada, mejor tú le pones suave Dejen en to' los que saben Seguimos sonando clave Pero sí que no pares la jarra Hasta que esto sale Que no te regalen, dale, dale Subiendo el ranking, no con la plastic Tu gato se hace el rocho, para mí es el machine Yo llevo a su Barbie, galón no por capi Va, lo manco, no to' el martín, maquillero Y un buga, y yo estoy fumando Al final le gane Me llama to' los días pa' que fueste yo le dé Conmigo seguí yo, pero al final le gane Me llama to' los días pa' que fueste yo le dé Conmigo seguí yo, pero al final le gane Me llama to' los días pa' que fueste yo le dé Conmigo seguí yo, pero al final le gane Me llama to' los días pa' que fueste yo le dé Me estás pidiendo fuego na' ma' y yo fuego le doy 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 Conmigo seguí yo pero al final le gane Me llama todos los días pa' que fuerte yo le dé Conmigo seguí yo pero al final le gane Me llama todos los días pa' que fuerte yo le dé Conmigo seguí yo pero al final le gane Me llama todos los días pa' que fuese yo, eh. Mami dale al Chocopop. Mami dale al Chocopop. Son fantasmas de culo y hoy le estamos pasando el tramo. Cachetazo. Esa nalga está pa'l cachet, 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 cachetazo. Yo pa' humar y a to' pendejo que conmigo no vacilen. Voy a presentar a un amigo. El negrito bien peludo y le gusta el revolú. Se pasa brincando de party en party. Que esto te acabó mal de Chocopop, 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 Chocopop. Que esto te acabó mal de Chocopop, 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 Chocopop. Escuchándote vocal, eso me sube la actitud y mi virtud. Dice que meterle como los tiempos de antes, rompemos to' el produce. Las guachas más lindas están acá en el sur. Ella toma whisky cola, mueve la burrona. Se besa con la amiga y solo eso tomó. Me baila cerca y me baja la presión. Si tiene novio me busco el problemón. Y le da hasta abajo al perreo. Y le da con todo al temblequeo. Y le da hasta abajo al perreo. Perreo, perreo. Ey, no para tan ser millonari. No estamos en la lista, entramos igual al party. Las babies son bastante y todas con flow de baile. Tiene toda la guita, flow cotizada. Me pasa cabida, me baila pegada. Otro nos imita, no le sale mi jugada. Ey. I am a chi, verdad. Mami dale al Chocopop. Chocopop. 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 Y dale ma, vamonos pa' lo oscuro. No tiene compi si menea ese culo. Al gato tuyo te juro que ni lo juno. Y dale ma, pégate al muro. No hay compi ma, no hay compi. Dale hasta abajo que el Chocito se te rompe. No hay compi ma, no hay compi. Dale hasta abajo que el Chocito se te rompe. Ey. Y le da hasta abajo al perreo. Y le da con todo al temblequeo. Y le da hasta abajo al perreo. 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 Una nueva manera de romper parámetros de tonadas musicales. Perreo. Pa' que siga guay espiangue. Toma. Toma. Vamos pegame a ese acero. Toma. Toma. Vamos pegame a ese acero. Jajajaja. Mis adictos a los billetes y a sonar cada vez más fuerte. Rompiendo party con la gata nos fuimos al carete. De guachín soñaba con los fuletes Y ahora con mansión y diamante dispara a tu frente Mami no hay quien me pare, yo voy pa' la cima Talento de barrio, tamo cambiando el clima Prendemos con clipper, tenemos la chispa Llegamos nosotros, matando la liga Y le pido a Dios que me cuide de los falsos Hay un par de soas que quieren fumar mis fasos Si se pasan de vivo, van a leer un arrebato Enfrento situaciones, pocas veces me les papo Llena la familia, ya no hay lugar pa' los sapos Leo bien la letra antes de firmar un contrato Juro por María que no hice ningún pacto Póngame barrera, las que quieran te la parto Viernes todos los días, la moña encendía Métele con fuego, nena mala, está maldita Le gusta la plata, le doy lo que necesita Se quita la ropa y quiere fumar una sequita Le gusta rocho, turrito, turro, le gusta fumar todo Y también bebe alcohol, esa guacha me tira Y con ella me voy, si su booty me lleva a otra dimensión Y en el barrio vacilando Todos mis compas son mi warrior Adrenalina lo que sentimos a diario Bata de anillas para todos mis adversarios En la nave capsuleando, ando todo el día pensando Cuando bajan unos cuantos y les mando Mami si me indiablo yo los parto Estoy manejando todo el asfalto Y es por eso que... Mis adictos a los billetes y a sonar cada vez más fuerte Rompiendo party con la gata nos fuimos al carete De watching soñaba con los fuletes Llora con masión y diamantes, di para tu frente Mami no hay quien me pare, yo voy pa' la cima Talento de barrio, estamos cambiando el clima Prendemos con clipper, tenemos la chispa Llegamos nosotros, matando la liga Si me para la gorra que no joda, estoy riendo Fumándonos bien rico con mi jarra con veneno Te doy pa' que lo pruebe y pa' que me vaya entendiendo Que esto no es poesía, es melodía del infierno Brrrr El torre de oro, compá Con el loco de producer Loco Mofi que está loco, eh Yo siempre que tiro rompo Mejor que se corran que pasa todo mi combo Responde para mí y para ello yo respondo Por hacerte el piola, te recayó la cadena de borre Al choque, el humi va al toque Turra, pégate pa' sentir el torque La moto al corte, el agua echa al piso Dale turra, baila sin pedir permiso Siempre al choque, el humi va al toque Turra, pégate pa' sentir el torque La moto al corte, el agua echa al piso Dale turra, baila sin pedir permiso Todo piola con el RKT, pero mandale RK atrás Le gusta el relabel, le gusta el trata, 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 trata La guacha está buscando que le dé más Hasta la día M nos vamos a parar, pasa en la jarra Que el RK te empieza a sonar No son rocho, ustedes son ruchis Kevin, Tony, Nike, no compramos con tu Gucci Ella no quiere mari, pero tú sí Con un par de tragos encima, peligrosa como Uzi Pinto la R, escucho sirena, se salí corriendo Arranqué la mecha y me fui de fuga por la verga Agarro fa' ir y le pego a fondo hasta el correo Después de ahí no sé, no se aguantaron el forreo El label le gusta el tal La guacha está buscando que le quede de más Hasta la día M nos vamos a parar, pasa en la jarra Que el RK te empieza a sonar Siempre al choque, el humi va al toque Turra, pégate pa' sentir el torque La moto al corte, el agua echa al piso Dale turra, baila sin pedir permiso Siempre al choque, el humi va al toque Turra, pégate pa' sentir el toque La moto al corte, el agua echa al piso Dale turra, baila sin pedir permiso De pie blanca pero negro, nací un 13 de enero Ándame con vidrio bajo pa' que vean quién está dentro Pide que le dé duro como un talle Me llego al pari, me miran, me dicen juegue Quiero una soga en el cuello de un par de gramos Yo vacaneo con lo que están reganados Siempre rojo y oro parezco Los gitanos no la corran de espiola que son re quebrados ¿Qué pasó? No te escucho, acá somos muchos Tana chumita de unista trucha Par de G quemando culo turro Lo mío grita la cara, lo mío no es susurro Le gusta el relever, le gusta el tal La vuelta está buscando que le quede más Hasta la IAM, no vamos a parar Pasen la jarra que en los negros te empiezan a sonar RKT pa' que se rescaten Me gustan turritas rochitas con microdormal Cara de atrevida le dicen la reina del mal Le se va a jorretumba y al toque empieza a meñar Le di un trago y ahora me pide más Mide más Turritas rochitas con microdormal Cara de atrevida le dicen la reina del mal Le se va a jorretumba y al toque empieza a meñar Le di un trago y ahora me pide más Y si le va a meterle, a los giles les duele Me quieren frontear y ninguno puede Dale toma, sacude que llegó el que más le mete Cacheta para esa burra y cacheta que nos respete Y si suena el La banda se activa, bebe tranquila conmigo Termina en su combo Suenina a todas sus amigas y lo mueve Le voy a dar lo que me pida Dale, vení pa' acá guacha Quiero ver cómo manejan, quiero ver cómo está gacha Traigo un flow pesado que ya todo empacha Suenan todos iguales, le corté la racha Turritas rochitas con microdormal Cara de atrevida le dicen la reina del mal Le se va a jorretumba y al toque empieza a meñar Le di un trago y ahora me pide más Mira, tan turritas rochitas con microdormal Cara de atrevida le dicen la reina del mal Le se va a jorretumba y al toque empieza a meñar Le di un trago y ahora me pide más Sacude, guacha que llegó el más suelto Tu chica vino con a Lessi y quedaste resarpado Revolaste una botella y no te paraste de mano Puro chuco y encima con berretines prestado Fronteo con la pilcha, fronteo con la tropa Fronteo sin la turra el boom pero me choca Escavia fumetea, se le sube la nota Se pone loca de lejos, provoca Fronteo con la pilcha, fronteo con la tropa Fronteo sin la turra el boom pero me choca Me mira con cara de maldita y eso Me agita, se me saca, se me pega porque sabe que... La boca de gorrita rochita con microdormal Cara de atrevida le dicen la reina del mal Le se bajo recumba y al toque de empezar a meñar Le di un trago y ahora me pide más Me da panturrita rochita con microdormal Cara de atrevida le dicen la reina del mal Le se bajo recumba y al toque de empezar a meñar Le di un trago y ahora me pide más Ella quiere bellaquera, un par de secas fumar Hasta el piso perrear, del macho se va a acampar En Panamera, salirá a cañar Ella quiere bellaquera, un par de secas fumar Hasta el piso perrear, del macho se va a chocar Quiero un Panamera, salirá a bacañar A ver quién va a guerrear, puesto pa' disparar Últimamente ando incorregible Pa' los problemas siempre estoy disponible Tratar de bajármela es muy imposible Corta el pistolón no tengo accesible La morocha bailando se pone brutal El baile está replotado y ella va a afrontar De señorita buena quiere aparentar Pero toma unos tragos y se empieza a soltar Se va siempre hasta abajo moviendo el roquete Opaca las amigas con el flow que mete Dice que no sale si no ve los billetes Yo queriendo esta vez y hace lo que promete Bailame así, está calentándome Con tus miradas más atrás, está tentándome Cómo lo mueves, está desconcentrándome Quiero ponerte en cuatro azotándote Azo tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tándote Par de loros diciendo que tienen lacones Estamos activos bandidajes en todas las situaciones Mejor que se queden manso y cierren bien los portones Porque vamos para adentro y son malas intenciones Mi equipo está al garete, mi nombre no mencione Tienes el cartel de hit, son varias las razones Se teca por la paloma por no vaca, atenciones Seguimos puestos pa' esto, muchas reproducciones Si vos querés rumbear, yo te paso a buscar Vete y te viene atrevida que salimos a cazar No paramos de fumar, tampoco de fumar Vende y pasa la sativa y ponete a perrear Ella quiere bellaquera, un par de secas a fumar Hasta el piso a perrear, del macho se va a escapar Panamera, salirá a bacañar A ver quién va a guerrear, puestos pa' disparar Ella quiere bellaquera, un par de secas a fumar Hasta el piso a perrear, del macho se va a escapar Panamera, salirá a bacañar A ver quién va a guerrear, puestos pa' disparar ¡Wow! Estamos activos, eh Alubay Dímelo, Frankito Sonsai Dímelo, nego Ey, productor de oro, pa' Seguimos activos como siempre Este choco, mami Plá, 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 plá Otra vez, che Me llamaron para romper Y lo tuvimos que hacer, eh Es el Ludueño No, no, no Noche de pariseo Llamaron a Ludueña pa' que le traiga ferreo La reina vino sola, bien de yaca, ya la veo Dice que son returros más turros que yo no creo No lo creo Se saca los zapatos, se calza la vapor La mirada en juego, boquiñame que yo arranco Estamos a todo ritmo, sonando a todos trapos Nos compramos con los chetos, mucho menos con los sapos De gira y de escabio, los míos se empachan Naca al menos vivo, duerme con tu guacha Pibito atrevido, fino y con facha Por atrevista, un cacho en las cachas Noche de pariseo Llamaron a Ludueña pa' que le traiga perreo La reina vino sola, bien de yaca, ya la veo Dice que son returros más turros que yo no creo No lo creo Noche de pariseo Llamaron a Ludueña pa' que le traiga perreo La reina vino sola, bien de yaca, ya la veo Dice que son returros más turros que yo no creo No creo, no lo creo Se armó el parisón Tu novio al pajarito zarpado en gorrión Hasta el astro no paramos, dale mami, vámonos Que yo sé que a vos te gusta, no digas que no Que no Se armó el parisón Tu novio al pajarito zarpado en gorrión Hasta el astro no paramos, dale mami, vámonos Que yo sé que a vos te gusta, no digas que no Pará, 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 pará un poquito Me llamaron para romper pero no pa' tanto, Lugay Y si lo pasamos a Guaracha Se armó el parisón Sí, sí, sí Ahora sí Se armó, se armó Se armó el parisón Y ahora sí No queda otra que picarla, eh Uno, dos, tres Se armó el parisón Se armó el parisón Se armó el parisón Pero un ratito nomás Esa es Ludeña, eh Tuvimos que romper Ya fue, ya está, hace rato Te armó el parisón ¡Para! 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 Gracias.